Y la fiesta bailamos, dale candela, bajo tu cuerpo y olvido la pena Porque esta noche se puso buena y yo te daré una vida loca Y yo sigo moviendo el mal ritmo, porque a mi me gusta bailarlo contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy, una noche loca, solo es tu y yo, tu y yo Ella llegó rápidamente, me controlo, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti, hay besos en tu boca Para, para ti, mírame en tu boca, para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, yo estoy vacilando, para, para ti, sigo pierreando Para, para ti, mírame bailando, para, para ti, oh, 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 oh Para, 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 para ti, oh, 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 oh Para, 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 para ti, you know Mira como lo baila a su cintura, me enloquece el dj, súbeme el sonido, más lo aumenta, más se mueve Esa tipa está loca, brindando de copa, ella se pilla pegadito, le gusta como provoca Suelta, esa tipa nunca está sola, la gana gana boom boom, su pelo para la loma En su casa es una dama, es la rico marbala, comprende el concepto pero que es tipa mala Ella llegó rápidamente, me controló, con su mirada simplemente me hipnotizó Verla a ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para para aquí, una noche loca, para para aquí Hay veces tu boca, para para aquí, mírame tu boca, para para aquí Para para aquí, me estoy vacilando, para para aquí Sigo peleando, para para aquí, mírame bailando, para para aquí Solo busco el momento, para robarte un beso, dime si lo que siento es una locura Para para aquí, una noche loca, para para aquí Mírame tu boca, para para aquí, para para aquí Te estoy vacilando, para para aquí, sigo peleando, para para aquí Mírame bailando, para para aquí Mírame bailando, para para aquí, sigo peleando, para para aquí Mírame bailando, para allá fucking